Dios me los bendiga, mis hermanos, a cada uno de ustedes, ahí donde se encuentran, bendiciones. Estamos agradecidos con el Señor, ¿verdad?, por este privilegio, esta oportunidad que nos da, ¿verdad?, a través de estos medios, mis hermanos, para poder fortalecerlos en los caminos del Señor siempre, ¿verdad?, buscando estar con ese ánimo, con esa voluntad, ¿verdad?, de seguir adelante, buscando la presencia del Señor, y el Señor esté bendiciendo a los hermanos por su esfuerzo, aleluya, de cada uno que de alguna manera está haciendo. Sabemos que el Señor dice de que no son sacrificios los que a Él le agradan, ¿verdad?, sino la obediencia, pero de alguna manera es retribuido, hermano, todo lo que nosotros hacemos. Si es bueno, Dios lo recompensa, y si es malo, pues también, ¿me entiendes?, si es que vamos a hacer una oración, mis hermanos, ahí donde se encuentra, para entrar a la palabra del Señor. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, aquí estamos en esta mañana, Señor Jesús, agradeciéndote, Dios Santo, aleluya, Dios mío, por tus bendiciones, Señor, porque hasta acá, aleluya, Dios mío, con libertad podemos decir, Señor Jesús, que tú nos has ayudado, Padre, por tu misericordia, estamos en pie, Señor Jesús, aleluya, porque no ha faltado, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, tu ayuda, Padre Santo, aleluya, tu tercesión, Señor Jesús, a favor nuestra, Padre, aleluya, te suplicamos que seas tú glorificándote, Dios mío, aleluya, en esta preciosa mañana, Señor Jesús, en toda la actividad que debemos de estar haciendo, Padre Santo, aleluya, a través, Señor Jesús, de llevar tu palabra a través de los cantos, de las oraciones, Padre Santo, aleluya, usa, Señor, a cada uno de mis hermanos, Padre Santo, aleluya, para gloria y honra tuya, Padre Santo, aleluya, porque sabemos, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, que todo proviene de ti, Señor, tú eres el que haces posible, Padre Santo, aleluya, todas esas cosas, Señor, sabemos que todo proviene de ti, Señor Jesús, por lo tanto, a ti sea, Señor Jesús, toda la alabanza, mi Dios, aleluya, bendito sea tu nombre, de antemano, Padre Santo, aleluya, te pido, Señor Jesús, que esa palabra llegue, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, a las vidas, a los corazones de nuestros hermanos, Padre, para poder, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, cada día, Señor Jesús, mejorar, Padre Santo, nuestros caminos y estar haciendo tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús, aleluya, te lo estoy pidiendo todo, Padre, para tu gloria y para tu honra, usa mi vida, Señor Jesús, como un instrumento de bendición, Señor Jesús, de salvación, Padre, aleluya, Dios mío, para tu pueblo, Señor, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, mis hermanos, vamos a entrar a la palabra del Señor, ¿verdad?, en esta mañana preciosa, vamos a ir allá al Salmo 137, y vamos a leerlo del 1 al 3, ¿verdad?, para gloria y honra del Señor, y dice así la palabra del Señor, junto a los ríos, dice, de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sion, sobre las salsas, dice, en medio de ellas, colgábamos nuestras arpas, y los que allí nos habían llevado cautivos, nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado, nos pedían alegría. Hasta ahí vamos a leer, mis hermanos, vamos a reflexionar en esta preciosa, este, mañana, ¿verdad?, a través de la palabra del Señor, hermano, a este tema yo le he titulado, ¿qué busca Dios con su intercesión?, ¿verdad?, es una pregunta, hermano, de que, pues, todo buen cristiano, ¿verdad?, entendido yo creo que casi la respuesta, este, la tenemos, hermano, pero siempre, ¿verdad?, es bueno estar diciendo las mismas cosas, como dice el apóstol Pablo, hermano, que para nosotros siempre es seguro, ¿verdad?, porque las cosas que antes escribieron, dice, para nosotros se han escrito, hermano, así es que él no cesaba de decir las mismas cosas, decía, ¿verdad?, los mismos propósitos, hermano, así es que en esta mañana preciosa, pues, vamos a estar también diciendo lo mismo que otros han dicho, hermano, a través de la palabra del Señor, y esto es seguro, porque es la palabra del Señor, mis hermanos, ya es que estamos seguros de que los va a ayudar, que nos va a beneficiar, ¿verdad?, y aquí comienza este texto, hermano, diciendo que junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sion. Muchas veces, mis hermanos, se cumple aquel dicho, ¿verdad?, de que el mundo tiene, hermano, y que es bien común, ¿verdad?, que nunca se valoriza, hermano, muchas veces lo que nosotros tenemos, sino que hasta que se pierde, ¿verdad?, hasta que se nos ha ido de nuestras manos, hermano, hasta entonces es cuando nosotros realmente llegamos a comprender, hermano, el valor de lo que nosotros teníamos, hermano, que era nuestro, pero que por nuestro descuido, por nuestra negligencia, por muchas cosas, hermano, muchas veces tenemos pérdidas, ¿verdad?, de una y de otra cosa, pero en este caso, hermano, estamos hablando del pueblo de Israel, un pueblo, hermano, que gozaba del privilegio, hermano, de tener a su Dios como su guía, como su salvamento, hermano, un Dios que los había llenado, los había colmado de bendiciones, un Dios que les había puesto, hermano, nombre al pueblo de Israel. Israel dice que tomó esta nación, hermano, siendo, dice, la más pequeña, hermano, de entre todas, porque hay tantas naciones, ya ve, y pues esta no era nada, dice, ¿verdad?, no tenía reconocimiento de nada, pero el Señor la organizó, hermano, el Señor, ¿verdad?, les dio leyes, hermano, que ningún pueblo las tiene, y vemos nosotros, hermano, de que el Señor los había bendecido de una manera especial, podemos decir con libertad, hermano, que lo que ellos tenían era un tesoro, hermano, y más que tesoro, ¿verdad?, literalmente hablando, hermano, estaban ricos, ¿verdad?, porque dice la Escritura que nosotros, pobres, hermano, a los pobres se les ha enviado el mensaje, hermano, pero rico, dice, en fe, así es que nosotros, hermano, debemos de reflexionar y ver, hermano, realmente qué es lo que el Señor nos quiere decir en esta enseñanza preciosa que aquí nosotros encontramos, porque para nosotros es seguro, hermano, cuando nosotros agarramos estos ejemplos para poder aprender de ellos, hermano, que no nos vaya a suceder lo mismo que el pueblo de Israel le sucedió en esta ocasión, dice de que Jeremías, hermano, y no solamente Jeremías, ¿verdad?, les había predicado, hermano, la palabra del Señor, en muchas ocasiones, hermano, ya Jeremías llevaba, dice, 23 años de predicarles, hermano, el mismo mensaje de que mejoraran sus caminos, hermano, de que dieran frutos dignos de arrepentimiento, como dice la Escritura, pero no lo oyeron, dice, ¿verdad?, en ninguna manera habían endurecido su corazón, mis hermanos, vea cómo el enemigo muchas veces trabaja de una manera tremenda, no solamente Jeremías había pronosticado y les había predicado, hermano, la palabra del Señor, sino que habían habido muchos otros profetas, ¿me entiendes?, como Uriah, dice Miqueas, y muchos de ellos más, hermano, este, todas estas cosas, diciéndoles, hermano, de que si ellos no cambiaban, iban a ser llevados, hermano, en cautiverio a Babilonia, pero, qué tremendo, hermano, muchas veces, esto sucede mucho, hermano, en las iglesias, por eso nosotros tenemos que tener oído, hermano, como dice allá Epocalipsis, para oír, hermano, para poder entender qué dice el Espíritu, dice, aleluya, a nuestras vidas, mis hermanos, para poder nosotros entender el mensaje y luego enmendar nuestros caminos, hermano, porque para nosotros es provechoso, para nosotros es el bienestar, nosotros somos los que vamos a salir más bendecidos, ¿verdad?, ya Dios, hermano, Él es Dios, ¿verdad?, pero Él no quiere, hermano, como la Escritura dice, que nosotros pasemos a cuchillo, Él no quiere, hermano, la muerte de los que mueren, hermano, en ninguna manera, Él es Dios de vivos, dice la Escritura, por lo tanto, hermano, cuando Dios se propone llevar a cabo algo, lo dice, hermano, claramente, de que aunque se pusiera, dice, por ahí, hermano, siervos del Señor, como Samuel, como Moisés, como Job, hermano, a interceder y a buscar, hermano, de que esto no suceda, dice, de que aún así, dice, no los va a oír, hermano, y eso quiere decir que lo que cuando ya Dios se propone, hermano, hacer algo, no hay forma como poder interceder, hermano, para poderlo evitar, solamente, hermano, si las personas mismas reconocen, ¿verdad?, y hacen, hermano, lo que el Señor les pide, ¿verdad?, porque lo que el Señor le pedía al pueblo de Israel, hermano, es que cambiaran su manera de vivir, ¿verdad?, que buscaran, hermano, hacer juicio, justicia, como dice la Escritura, hermano, y que dejaran de vivir aquella vida holgadamente, hermano, sin misericordia y haciendo toda cosa mala, hermano, delante de los ojos del Señor, sabiendo, hermano, de que ya ellos tenían leyes justas, leyes, hermano, preciosas para poder cambiar, para poder mejorar, para ser personas, hermano, conforme a la voluntad del Señor, pero ellos, hermano, no oían, ¿verdad?, tenían, como dicen, su corazón endurecido, como el enemigo, hermano, trabaja poco a poco, poco a poco, para poder apartar, hermano, al cristiano de los caminos del Señor, ¿verdad?, muchas veces sucede eso, hermano, aún en las iglesias, de que hay personas, hermano, de que, como dicen, andan chuecos hablando espiritualmente, hermano, mal, ¿verdad?, en sus caminos, hermano, y torcidos, hermanos, y se les predica, y se les enseña, hermano, y se les dice, ¿verdad?, el camino que deben de seguir, hermano, y siguen igual, y le ponen poca importancia, ¿me entiende?, a los sucesos, sucesos futuros que les puede acontecer, porque van a llegar, hermano, esto es realmente verdadero, de que lo que aquí, dice, se siembra, eso se cosechará, hermano, aquí se va a cumplir la palabra del Señor, ¿verdad?, la palabra del Señor tiene cumplimiento, hermano, como dijo Amos, aunque se tarde la profecía, hermano, espéralo, porque ciertamente vendrá, ¿verdad?, y no tardará, dice la Escritura, hermano, y eso fue lo que pasó en este caso, hermano, al pueblo de Israel, y por no haber escuchado, hermano, la palabra del Señor, pues ahora se encontraban, hermano, allá en cautiverio, lejos del pueblo de Israel, aleluya, y dice aquí, hermano, la Escritura, junto, dice, a los ríos, dice, de Babilonia, ahí nos sentábamos, y aún llorábamos, acordándonos de Sion, mire qué tremendo suceso, hermano, de que pudieron haber ellos evitado, a través de cuántos años, hermano, Jeremías, le llevó la palabra del Señor, 23 años, dice, y otros profetas más, hermano, que buscaron estorbarles, más bien dicho Dios, para que ellos no fueran a dar, hermano, hasta aquel lugar de servidumbre, hermano, de un trabajo ardo, pesado, hermano, de un yugo de esclavitud, un yugo, hermano, que bien pudieron haber evitado, pero que nunca, hermano, pusieron oído, y ese es el mensaje, hermano, en sí, de que nosotros debemos de poner oído, hermano, a cada enseñanza, verdad, que a nosotros se nos enseña, mire, hermano, para nosotros es seguro, la Escritura, tanto así, el Señor lo dice, hermano, de que los sacerdotes, hermano, los escribas, dice que se sentaron en la ley de Moisés, hermano, eran conocedores de la ley de Moisés, eran grandes enseñadores, hermano, y a pesar de que la Escritura dice, hermano, que nosotros no hagamos como ellos hacen, porque ellos dicen una cosa y hacen otra, verdad, pero la enseñanza en sí, hermano, es correcta, es buena, y la mayor parte de ocasiones, muchas veces, aunque hayan siervos, hermano, porque los hay, verdad, de pastores, hermano, predicadores, evangelistas, que andan llevando la palabra, hermano, y aún andan mal, pero ellos siguen, hermano, diciendo verdad, por lo tanto, nosotros, para nosotros, nunca debemos desechar la palabra del Señor, aunque sepamos nosotros de malos testimonios, hermano, debemos nosotros de tomar la palabra del Señor, siempre porque es palabra del Señor, y para nosotros, dice que es seguro, hermano, nosotros mismos, sabemos, dice que el Espíritu mismo, nos enseñará, hermano, para que conozcamos si la palabra viene de parte del Señor, o si no viene, o si el hombre habla de por sí, pero en esta ocasión, hermano, qué lamentable, verdad, y qué duro, hermano, es llegar, verdad, es como aquel que tiene un sueño, como dicen, tremendo, hermano, verdad, profundo, y, verdad, de diferentes formas, hermano, y de repente se encuentra ya, verdad, en un hospital, hermano, moribundo, de algún accidente grande, o quizás en la cárcel, hermano, por algo que le sucedió, verdad, de que cuando acordó, hermano, cosas que muchas veces, uno nunca piensa que estas cosas pueden suceder, y suceden, hermano, y se encuentran en lugares, aleluya, que nunca quisieran estar, hermano, y pues así era lo que estaba pasando con el pueblo de Israel, verdad, un pueblo, hermano, que gozaba de bendiciones del Señor, verdad, que tenían fiestas solemnes, continuas, hermano, una alegría tremenda, verdad, donde todos sus príncipes, hermano, verdad, todos estos reyes, hermano, gozaban, como dicen, de tanto privilegio de parte del Señor, y todos los hermanos lo echaron por tierra, como dicen, no en un momento, hermano, claro, hasta que en un momento alguien deja de las cosas del Señor, pero el Señor intercedía, hermano, el Señor dice que les había enviado la palabra del Señor, hermano, tarde y temprano, en la noche, en la madrugada, hermano, de muchas maneras, el Señor le había hablado a aquel pueblo, pero aquel pueblo había endurecido su corazón, hermano, mire como el enemigo es tremendo, hermano, por eso, el cuidado, hermano, no perezoso, de reconocer, de examinarlos a nosotros mismos, si estamos en fe o si no estamos, hermano, ¿para qué? Para que nosotros podamos mejorar, para que podamos cambiar, necesitamos nosotros, hermano, verdaderamente, mirarlos a nosotros mismos, hermano, la palabra del Señor es como el espejo, dice la palabra, hermano, para que nosotros podamos ver nuestra vida espiritual, si estamos, hermano, acorde con la palabra del Señor, o si no lo estamos, ¿verdad? y allá, hermano, para poder, como dicen, que no nos vaya a suceder, ¿verdad? Como este pueblo, hermano, porque hay, muchas veces se nos predica, hermano, cuánto mensaje hay diariamente, hermano, a través de muchos medios, que nos está hablando el Señor, a nuestras vidas, hermano, y muchas veces nosotros no mejoramos, quiero decirle que el tiempo que el Señor nos da, hermano, para poder seguir escuchando la palabra del Señor, es para eso, para que nosotros mejoremos, hermano, es porque sabemos que no somos perfectos, hermano, sino que vamos a esa perfección, ¿verdad? y aún, hermano, no estamos hablando de una perfección como la del Señor, estamos hablando, hermano, de una medida que nosotros vamos a tener que dar, ¿verdad? Así como lo dice la Escritura, hermano, que unos dieron a 60, otros a 70, ¿verdad? unos a 30, ¿verdad? a 100%, hermano, eso es lo que dice la Escritura, ¿verdad? y eso, hermano, es a través del tiempo, de que el Señor nos permite, hermano, para que nosotros, a través de las enseñanzas, vayamos mejorando nuestra vida espiritual, ¿verdad? de las cosas del Señor, hermano, todo por no poner oído, por no poner atención, por no entender, hermano, el mensaje que el Señor busca, que nosotros entendamos, hermano, ¿verdad? hay personas, hermano, déjeme decirle, pero qué triste, y qué lamentable, que muchas veces, se nos predica, hermano, hemos estado en el culto, ya cuando sale allí, pues, al parqueo, hermano, alguien nos pregunta, hermano, ¿y de qué predicó el hermano? ¿qué mensaje fue? y hermano, no, pues no me acuerdo, pero ni del texto, no me acuerdo, hermano, de qué predicó, y bueno, qué tremendo es eso, hermano, pero es real, eso le acontece, bastante seguido, a muchos pueblos, déjeme decirle, y no debe de ser así, mis hermanos, ¿verdad? ¿para qué, hermano, para que no nos vaya a suceder, lo que le estaba sucediendo, a este pueblo, que estaba lejos, hermano, de Sion, lejos, hermano, de sus ciudades, luego, lejos, hermano, como dicen, de ese lugar, tan precioso, hermano, que es Jerusalén, ¿verdad? Dice que es la cabecera, hermano, del gran rey, ¿verdad? Y, 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 y donde estaban, hermano, a muchas millas, a miles de millas, quizás, de ahí, hermano, de, 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 de Israel, y luego el señor, tanto así, hermano, les dijo de que ellos, hermano, habían sido, como dicen, escapados, como tizones del juego, hermano, como Sodoma y Gomorra, verdaderamente, ellos, eh, eh, les hubiera pasado, hermano, a no ser, por la intercesión, por todos los medios, por toda la misericordia, que el señor estaba usando, hermano, para un remanente, para unos pocos, por decirlo así, hermano, comparando a todos los que murieron, hermano, porque cuando este rey envió, hermano, su ejército, déjeme decirle que murieron muchas personas, ¿verdad? este, porque el señor ya les había dicho que el que se opusiera y que no quisiera, hermano, ira, pues, en cautividad, pues, iba a morir, hermano, y muchos no quisieron, este, no vieron, hermano, que era misericordia del señor, que Dios estaba usando, porque muchas veces, hermano, nosotros la misericordia del señor y el favor de Dios, muchas veces lo vemos, hermano, nada más, como dicen, cuando todo nos está yendo bien, cuando hay prosperidad, cuando hay, hermano, eh, muchas bendiciones, literalmente, hablando, ahí vemos, hermano, que la misericordia del señor, no, la misericordia del señor es más, hermano, cuando nosotros estamos mal, por decirlo así, cuando estamos nosotros batallando, hermano, es cuando el señor más quiere, hermano, y más intercede para que nosotros, hermano, eh, no vayamos a dar, hermano, a donde el señor no quiere que nosotros lleguemos, el señor quiere evitar, hermano, por eso yo le he titulado a este mensaje, que busca Dios, hermano, en la intercesión, verá, verdaderamente Dios busca, hermano, de que nosotros no pasemos a cuchillo, el señor busca, mis hermanos, que no vayamos a tener un sufrimiento, hermano, tremendo, como dicen, de esclavitud, como le estaba pasando al pueblo de Israel, verá, entonces, el señor busca, hermano, como dice nuestro bienestar, busca, hermano, como dicen, de que nosotros tengamos, hermano, una vida abundante, verdad, llena de paz y llena de tranquilidad, hermano, a través de, de, de la intercesión, verá, Dios no busca castigarlo, muchas veces nosotros vemos como castigo la intercesión de Dios, cuando Dios nos habla, hermano, con mensajes fuertes, como en este caso sucedía, hermano, pero no, era la misericordia del señor manifestada, hermano, en el pueblo de Israel, dice que allá, hermano, llega, hasta que estaban lejos, llegaban, hermano, y meditaban, acordándose de Israel, hermano, que tremendo, hasta que ya muchas veces está, como dicen allá, tan lejos, hermano, apartado de las cosas del señor, viene alguien, hermano, a, a, a reflexionar, y a pensar, hermano, verdaderamente en las cosas del señor, verdad, cuando ya está llevando un sufrimiento, y está llevando una cruz, hermano, pesada, verdad, y todo eso, hermano, se puede evitar, verdad, llevando la cruz, hermano, que es menos pesada, como la escritura dice, lleva mi yugo, dice, verdad, mi carga, dice, no es pesada, hermano, verdad, debemos de, de reconocer de que, eh, todo lo contrario, hermano, para nosotros es seguro, cuando guardamos la palabra del señor, nosotros vamos a ser prosperados, y nosotros vamos a ser bendecidos, verdad, pero este pueblo, hermano, hasta allá, cuando se encontraba lejos, hermano, hasta allá, llegó la meditación, verdad, de la reflexión, hermano, de lo que ellos tenían allá, eh, en Israel, hermano, de aquella libertad gloriosa, grande, hermano, que ellos poseían, verdad, de aquellas bendiciones, hermano, de aquel culto, verdad, de aquellas promesas, hermano, de aquellas bendiciones, verdad, que no las tenía ningún pueblo, hermano, más que ellos, solamente el pueblo de Israel, verdad, hasta allá, hermano, llegaron a meditar, y a reflexionar, y a darse cuenta, hermano, verdad, del gran mal, verdad, de que ellos se habían buscado, hermano, a través, verdad, de su caminar, pero mayormente, hermano, a través de no haber puesto oído, verdad, a la palabra de los profetas, que les enviaba el Señor, para que mejoraran sus caminos, porque ese era el punto principal, hermano, de que ellos mejoraran, que cambiaran su manera de vivir, hermano, y ellos iban a ser guardados, no iban a ser llevados, por eso es que el mensaje siempre es, hermano, dice de que nosotros prediquemos la palabra del Señor, a tiempo y afuera de tiempo, porque sabemos nosotros, el poder de la palabra, hermano, y el poder del mensaje, aleluya, de la palabra del Señor, para bendición, hermano, para cambiar, para que las cosas puedan suceder, hermano, es diferente, pero va a tener que ser a través, de la palabra del Señor, dice allí, hermano, en el 2, sobre los sauces, dice, en medio de ella, colgamos nuestras arpas, ¿me entiendes? Imagínense de dónde, hermano, allá, tenían, como dicen, sus instrumentos musicales, hermano, colgados, dice, en los árboles, hermano, allí, verdad, andaban todavía, como muchos cristianos suelen, todavía, hermano, que aunque esté lejos de las cosas del Señor, carga su Biblia, todavía, hermano, tiene sus signarios, verdad, oye música cristiana, hermano, pero, como dicen, apartado del Señor, y todas estas cosas, hermano, deben desaparecer, porque déjenme decirle, hermano, y este va a ser el final, verdad, aquí en el versículo 3, donde dice, y los que ahí nos llevaban cautivos, nos pedían, dice, que cantásemos, y los que nos habían desolado, nos pedían alegría, vea qué tremendo, cómo es Satanás, hermano, vea de que Satanás, hermano, busque estrategias, y busca apartarlos del Señor, verdad, él, muchas veces, usando, hermano, al mismo mundo, verdad, usando a las mismas personas, hermano, los mismos familiares, los mismos conocidos, hermano, verdad, hay personas, hermano, de que se apartan, verdad, por diferentes motivos, verdad, y por la misma relación, hermano, que a veces tienen, con el mundo, hermano, porque no han salido del mundo, y el Señor dice, pueblo mío, sal del mundo, me entiende, vea y no toméis, dice, las plagas de ellos, hermano, porque ellos sabemos, hermano, todas las cosas que ellos practican, que no son agradables delante del Señor, y el Señor evita que nosotros, hermano, seamos cuidadosos, que veamos, hermano, cómo nosotros, este, no salgamos perjudicados, verdad, porque después, déjeme decirle, de que, las personas, hermano, se apartan muchas veces, de las cosas del Señor, vea, se encuentran lejos, dando mal testimonio, hermano, el mundo ahí lo está esperando, hermano, pero no con los brazos abiertos, para felicitarlo, para tratarlo bien, verdad, para, para, como dicen, eh, salutaciones, hermano, buenas, sino que, eh, el cristiano es la burla, hermano, del mundo, verdad, cuando se aparta de las cosas del Señor, verdad, nosotros, por eso, tenemos que ser cuidadosos, hermano, y, y decir, como Pedro lo dijo, pero, y a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes, palabras de vida eterna, me entiendes, solamente el Señor tiene palabras de vida eterna, solo el Señor tiene, hermano, bendiciones, aleluya, ¿a dónde vamos a ir? Como está un canto por ahí, como dijo el mismo Pedro, hermano, en este caso, ¿a dónde nosotros iremos, hermano? a ningún lado, verdad, qué penoso los que se apartan de los caminos del Señor, hermano, qué cara podrán dar, poner, hermano, delante de su casa, hermano, delante de su esposa, delante de sus hijos, hermano, verdad, quiero decirle de que nosotros, hermano, tenemos que ser un pueblo cuidadoso, hermano, un pueblo verdaderamente que estime las cosas del Señor, ahora, ¿me entiendes? que nosotros estamos cuerdos, ahora que nosotros, el Señor nos ha cambiado, hermano, como aquel Nazareno, aquel hombre, hermano, que habla en la Escritura, perdón, verdad, que estaba en esclavitud, hermano, que lo amarraban, hermano, con grillos, dice, que era endemoniado, hermano, gadareno que había, que dice la Escritura, hermano, que, que, que él se saería, hermano, que él andaba, como dicen, por los sepulcros de acá para allá, hermano, sin paz, sin tranquilidad, como dice, no estaba acuerdo, hermano, no estaba en sus cabales, los demonios lo andaban de aquí para allá, hermano, y así dice la Escritura, que será también con todo aquel que se aparte, el enemigo lo está esperando, hermano, verdad, para introducirse, dice, pero con una legión, hermano, irá a buscar otros más, para venir a hacer fiesta, dice, en aquella casa limpia, que encontró nuevamente, me iré, dice, me volveré, hermano, de allá donde el Señor ya lo había sacado, verdad, entonces tenemos que ser nosotros muy cuidadosos, hermano, en esta parte, para poder nosotros reflexionar y saber, hermano, de que el Señor, ahora estamos como aquel galareno, que dice de que la gente cuando llegaron, hermano, y que estaba, y que estaba, lo encontraron, hermano, dice, sentado, dice, en otras palabras, descansando, hermano, de aquel agite, de aquel, aquel, aquel demonio que lo tenía, a él, hermano, angustiado, como dice, y aparte de eso, dice que estaba vestido, hermano, y en sus cabales, aleluya, así nosotros nos encontramos hoy en estos tiempos, gozando, hermano, de bendición, sentado, descansando, que significa estar descansando, hermano, bien vestido, dice, o sea, con la ropa del Señor, verdad, en santidad, hermano, y ahora dice, en nuestros cabales, hermano, aunque el mundo diga que estamos locos, nosotros estamos bien, hermano, y nosotros estamos cuerdos, nosotros sabemos verdaderamente, hermano, que hemos pasado, y se den muerte a vida, por lo tanto, hermano, aprovechemos, hermano, verdad, este propósito que el Señor siempre tiene para con nosotros, de estarnos hablando, hermano, de estarnos, el Señor, intercediendo, porque cada predicación, cada enseñanza que nosotros recibimos, hermano, por muchos medios, por el que sea, hermano, es para bendición nuestra, es para que nosotros, hermano, mejoremos nuestros caminos, es para que nosotros, hermano, nos examinemos, es para que nosotros, hermano, como dice, vayamos siempre, de aumento, hermano, este, hasta que Cristo, dice, esté totalmente formado, hermano, en nuestras vidas, aleluya, así es que, necesitamos nosotros, hermano, hacer reflexión, verdad, en esta enseñanza, hermano, verdad, aprender, hermano, todo este escrito, para que nosotros agarremos ejemplo, hermano, de aquellos que les fueron mal, para nosotros no hacerlo, hacer esas cosas, verdad, de aquellos, hermano, por el que dice, mirad, dice, los caminos antiguos, verdad, para ver, hermano, cuál es el buen camino, dice, para que andes en él, y hay descanso, dice, para vuestras almas, vea, sabemos nosotros, hermano, que si nosotros, vea, miramos, hermano, todos estos ejemplos, verdad, de aquellos que anduvieron bien, hermano, como les fue, porque aquellos, dice, que no quisieron hacer la voluntad del Señor, ¿dónde están? dice el Señor, pero los profetas, dice, vivirán, hermano, aquellos que estuvieron siempre alerta, aquellos que estuvieron guardando su palabra, todos aquellos que estuvieron, estuvieron llevando, hermano, en el mensaje, ellos vivirán, dice, aleluya, por su justicia, dice, serán guardados, mis hermanos, así es que este es el mensaje, mis hermanos, en esta madrugada preciosa, verdad, vamos a hacer una oración, hermano, y vamos a hacer una reflexión, verdad, yo no sé, verdad, este, como usted se encuentra, hermano, esperando verdaderamente, que, 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 que esté prosperado, hermano, eh, no solamente, como dicen en lo literal, sino espiritualmente, hablando también, verdad, este, examinemos los hermanos, y aprovechemos la palabra del Señor, porque solamente en la meditación, hermano, en la reflexión, es donde nosotros vamos a poder cambiar, usted cree que ya este pueblo de Israel, ya en esa meditación, hermano, en ese sufrimiento, ya ellos habían alcanzado esa reflexión, y sabían, hermano, lo que habían perdido, pero nosotros, hermano, gracias a Dios, que todavía no hemos perdido lo que nosotros tenemos, verdad, aprovechemos, aprovechémoslo, y guardemos, hermano, para nosotros, es seguro siempre, ir a la palabra del Señor, y atender la palabra del Señor, para bendición nuestra, vamos a hacer una oración, en esta hora, mis hermanos, ahí donde se encuentre, dígale al Señor, gracias, Señor Jesús, aleluya, por tu palabra, Padre, gracias, Señor Jesús, por este alimento, Padre, que tú nos has dejado, Señor Jesús, con tu palabra, Padre, gracias, Señor Jesús, ayúdanos a aprovechar, Señor Jesús, la lectura, ayúdanos a meditar, Padre Santo, aleluya, en tu palabra, Señor, porque muchos han muerto, muchos no han tenido, Padre Santo, el privilegio que nosotros tenemos, de tener una Biblia, Padre, en nuestras manos, Señor, de tener esta palabra, para tu voluntad, Padre Santo, escrita, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, para que nosotros, Padre, nos enmendemos, Señor, para que nosotros los corrijamos, Padre Santo, aleluya, tú los envías, Señor Jesús, muchos medios, Padre, para que nosotros, aleluya, Dios mío, cada día vayamos prosperándonos, Padre Santo, aleluya, en las cosas espirituales, Señor, para cuando tú aparezcas, Padre, aleluya, Dios mío, los vayamos contigo, Señor, que no sea, Señor Jesús, lo contrario, que vayamos a ser avergonzados, Padre Santo, que vayamos a ser dejados, Padre, por nuestra negligencia, Señor, por no haber puesto oído, Padre Santo, aleluya, tu palabra, por no haberle dado los créditos, Padre, aleluya, que tu palabra lo tiene, Señor Jesús, que es verdadera, fiel, Padre Santo, aleluya, segura, Padre, que no miente, Señor Jesús, aleluya, ayuda a los Dios mío, a poder, Padre Santo, recibir tu palabra, allá, Señor Jesús, aleluya, donde está mi hermano, mi hermana, bendice sus vidas, bendice sus corazones, Padre, que esa palabra sea prosperada, Señor, que esa palabra, Padre Santo, aleluya, pueda traer frutos, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, para mejorar, Padre Santo, nuestros caminos, Señor, para que sean cada día más agradables, Padre Santo, y más de bendición a los nuestros, Padre Santo, aleluya, a la iglesia misma, Padre, aleluya, al vecino, Señor Jesús, aleluya, bendice a cada uno, Señor, en el nombre de Jesús, aleluya, Dios mío, te pido, Señor, sus bendiciones, Padre Santo, conforme a las necesidades que alguien tenga, Padre, en el nombre de Jesús, te lo pido todo, muchas gracias, toda la gloria y toda la honra sean para tu nombre, Señor, amén y amén, mis hermanos, Dios me lo bendiga.